La verdad creo que se está viviendo y creo que está haciendo parte, ahorita está la huelga en Hollywood, gracias, pero se está haciendo parte ahorita de una muy sana inclusión que creo que se están dando estos permisos de que actores de otros países, sobre todo en México, que somos vecinos de Estados Unidos, entren, ¿no? O sea, ya tenemos ejemplos ahí como Melisa Barrera, o sea, que quizá ya no solo como Isa González o Salma Hayes, sino que ya, y muchas mujeres además, también Diego Calva, con quien también trabajaste, pero creo que es un gran momento porque ellos también están empezando a buscar talentos afuera, para integrarlos, y no necesariamente con el papel, de pronto ahorita sí de México, ¿no? Pero, digo, hiciste el casting en Blancanieves, no sé, ¿era para Blancanieves? Para Blancanieves, sí, tal cual. Ah, wow. Sí, ahí tengo el mail guardado así. Me cae el Rachel Segler, pero tú más. Gracias. Aparte se metió todo en ese tema de que era latina y todo, de que no es latina. Exacto, exacto. Pero querían a alguien latino entonces. Querían a alguien latino, sí, o sea, a mí me llegó el casting, fue como de open call para, oh, ni si, ni si, yo así de, ahora le va, y literalmente me va como así, lo voy a hacer por diversión. ¿Cómo es un casting para Blancanieves? Ay, mira. La, la, la. Sí, mira, justo, tenías que cantar, entonces canté la de, I've been staring at, la de Moana, la de How Far I'll Go. Sí, bueno, nada. Entonces como que era, puedes escoger entre alguna canción de la sirenita o la de Moana o así, entonces yo dije, pues me voy a echar la de Moana, ¿no? Una princesa. Exacto, una princesa. Entonces grabé primero eso, que fue como que lo más fácil porque dije, bueno, ya, es eso, ya lo grabé. Y luego, me acuerdo que mi novio de ese momento, que también es actor, no estaba, o sea, estaba filmando algo fuera, entonces yo dije, puta, ¿quién me va a ayudar, no? Entonces dije, voy a grabar lo primero, que es casi un monólogo, lo grabo yo solita, tal, luego le pedí ayuda a mi mamá, no, al exnovio de mi mamá, le dije, Alex, ayúdame, por favor, no sé qué, y Alex, y ahora levantes, me dio réplica, tal. El caso es que tenía ya las escenas, pero el monólogo, entonces lo mando a mi exnovio, ¿no? Andrés, le digo como, oye, te mando esto, a ver cómo lo ves, y me dice, uf, me encanta, me dice, siento que yo volvería a hacer el monólogo, o sea, vuélvelo a grabar, porque siento que necesitas más energía Disney, yo lo hice como en otro tono, un poquito un tono más abajo que el que él creía que era el... El tono Disney. El tono Disney, exacto, entonces lo vuelvo a hacer y me dice, ya, yo creo que está chido, entonces lo mando, mando el surf tape, y de pronto a la semana me dice mi manager, oye, y aparte él me lo hice bien fresco, ¿no? Así como que yo estaba hablando con él, y yo, no, pues sí, ya quiero chambear, me dice, ah, oye, por cierto, me pidieron tu currículum de Snow White, y yo, haz wismis, así ya, con la presión, ¿no? Abajo yo, bueno, ok, pasa un mes, y te digo que tengo el mail, y lo quieren marcar, ahí sí, no, del mail oficial diciendo, hola, queremos ver a Renata en callback para Snow White, ya estamos con, neta, dos personas, casi, casi, este, vamos a, vamos a hacer el callback. Y yo, gritando aquí. Sí, no, gritando, entonces sí, vamos a hacer el callback con el director, tal día, no sé qué, y yo, bueno, va. La verdad es que, lo hago, me cayó increíble el director, que ahorita se me acaba de olvidar el nombre, pero sé que es el de 500 días con ella, este, creo que es Mark... Weber, Weber? Mark Weber, sí, Mark Weber, sí. Mark, estaban también, alguna de los productores, estaban los directores de casting, no me acuerdo cómo se pide, bueno, estaban ahí, luego que yo entré, y él atrás así con su, con su póster de Spider-Man, que había dirigido a M. Stone y a Andrew Garfield, y yo así de, hola señor director, ¿cómo está? Y así su hija, o su hija, o su hijo llorando atrás, y le decía, oh, I'm sorry, my baby's crying, but, no sé qué, y así como, bueno, ok. Si empezamos el casting, lo hice, la neta, me dio algunas, o sea, hicimos la primera escena, me dio como algunas acotaciones, y que, que uno siente cuando un director es chido, ¿sabes? Como que, lo que me dijo fue muy puntual, pero tal, los hice, me dijeron, oye, pues, un gusto conocerte, Renata, qué chido tu trabajo, no sé qué, y yo así de, bueno, pues, gracias. Entonces, colgamos la llamada, y casi que al día siguiente fue que salió ya el cosito de, de que iba a ser Rachel. O sea, todo esto fue en Zoom. Fue en Zoom, exacto, no fue presencial, porque estábamos justo en 2020, creo, o 2021, pero seguíamos full pandemia. Entonces, este, fue, fue a distancia, pero, y un poco, una parte de mí decía, mira, sé que para una decisión de este tamaño, o sea, para escogerme como Snow White de Disney, mi carrera en, en Estados Unidos, no tengo, tenía una peli que había sido una ópera prima, que todavía no se estrena, pero bueno, es una ópera prima de un director que es de la India, pero creció en Estados Unidos, etcétera, se llama Dreamer, pero no se había estrenado, o sea, como que justo es, es eso, o sea, como que siento que, que me faltaban pasos, ladrillos, que tener para, para esa decisión, para ellos de escogerme como, como eso, además de que Rachel Segler es muy talentosa, ¿no? Además, pero, pues nada, o sea, como que fue, fue muy loco, y la experiencia desde ya para mí fue como de, güey, no manches, o sea, me dirigió Mark Webber, aunque sea en un casting, me dirigió Mark Webber, y, y, y pude ser Snow White ahí, en ese momento, y me vieron como Snow White en algún momento, entonces, como que, para mí es de las cosas que, que me guardo, y que ojalá luego Disney quiera que yo sea una princesa en algún momento. Claro, no, y además, teniendo la, digo, que eres muy joven, pinta que tu futuro es gigante. Gracias. ¿Te gustaría eventualmente estar en Hollywood, te vivir a Estados Unidos? La verdad, la verdad, o sea, de irme a vivir, sé que es una decisión fuerte, o sea, pero sí. Pero has tomado muchas decisiones fuertes. Sí. Creo que tienes ya, sí, algún callito de, de algo. Sí. Pues la verdad es que sí, si en algún momento, 100%, como que justo quiero ir escuchando, y también los self-tapes han ayudado mucho a que no tengas que vivir ahí de momento cuando estás empezando a construir, pero eventualmente, claro, que, que, que sí, sí es algo que quisiera, ¿no? Y obviamente, pero seguir trabajando también, lo que se hace en Latinoamérica, me fascina, ¿no? Y un poco que, que lo he, lo he escuchado a Diego, justo, Diego Calva. Diego Calva. Diciéndolo, ¿no? Así como, me dice, güey, pues a mí me gusta, o sea, eso, él había terminado de filmar Babylon, luego se fue a Barcelona a hacer Bird Box, y luego vino a México y filmamos Familia de Medianoche, ¿no? Con Yalitza también, ¿no? Exacto, con Yalitza, con Joaquín Cosío, Dolores Arias, etcétera. Y él decía eso, que como que yo lo veía y decía, güey, pues estamos en la misma cancha, él y yo, él que acaba de trabajar con Demián Chazelle y con Brad Pitt y Margot Robbie. Viendo en casa de Demián Chazelle, ¿no? Güey, un año, un año entero. Está, está, esa anécdota es impresionante. Brutal, o sea, yo le pedí que me la contara 10 veces. O sea, yo era así como, ¡vuélveme a contar! Pero, vuélveme, enséñame fotos. Y entonces él me enseñaba videos de, de los ensayos y, y luego... Del patio ahí con Margot Robbie. Con Margot, con... Ay, no, qué emoción. Sí, entonces él me contaba todas esas cosas y luego le mandaban así de que un clipcito de un segundo de él con, con Tobey Maguire, por ejemplo, en una escena de, de Babylon y me decía, güey, y le decía, ¿qué sientes? O sea, ¿qué sientes de verte ahí? O sea, que eres tú esa persona. Y me decía, pues no me, no creo, no me lo creo todavía, ¿no? Y siento que pasa un poco eso cada que uno va haciendo un proyecto. O sea, como que siento que cada sí que te dan. Es como de, ¡ah! Porque tantas cosas se tienen que alinear. Tantas cosas se tienen que alinear para que te digan, si eres tú este personaje, ¿ven? Entonces siento que uno lo siente como una gran victoria, pero... Y que nada tiene que verlo con el talento, ¿eh? O sea, porque el hecho de que se queda Rachel Zegler, nada tiene que ver con que o cante mejor que tú, o tú mejor que tú. Luego consideran cosas hasta... La altura de con el otro prota, sí. Sí, o sea, o... O cómo lo van a marquetear. Porque Rachel Zegler tiene esta otra película que ya es Shazam, o ya trajo con este director y es más fácil de venderla. Totalmente. Tener que hacer toda esta labor de marketing, o sea, pero no tiene que ver con el talento. Totalmente. Y creo que eso te ayuda un poco. Y yo, justo en el proceso de eso, en esa cena que les digo que tuvimos, me acerqué con Mark, me acuerdo. No, fue con Orin, con el productor. Y le dije como, oye, ¿en qué se fijan para decir si es esta persona? Porque a mí, desde el momento uno me dijeron, es que te vimos y no había duda. O sea, eras tú. O sea, tú eras tú. Tú eras Gabriela. Se llama Gabriela. Ay, qué bonito nombre. Espero que no muera torturada, pero ya descubriremos eso. Ya lo vamos a descubrir. Entonces, me dijo, tú eras, ¿no? O sea, me dijo, habíamos visto de verdad, no sabes cuántos castings, el tapes, tal. Y de pronto fue como, ah, no, ya no hay pregunta, es ella, es ella, ¿no? Y entonces yo le dije, ok, ¿y entonces de qué va? Y me dice, justo de eso. O sea, hay una cosa que no tiene que ver con que alguien sea más menos talentoso, más menos bonito, por favor, de alguna manera. Nada, nada. O las características físicas que estamos hablando, tampoco a veces tiene que ver. Exacto. No tiene que ver con eso, es con una, es una energía, un tal, y entonces eso me lleva a pensar ya algo que suena muchísimo más intangible, pero como el famoso, cuando algo es para ti, es para ti. Y cuando no es, no es. Y han habido otras ocasiones en las que algo no ha sido para mí, me ha dolido en el alma, ¿no? Y ha sido así de, ok, pero, y entonces pienso y me da paz el decir, era para esa persona. Y hay otros, como en este caso, por ejemplo, en So, que era para mí, o sea, me tocaba ser ese personaje. Entonces creo que eso te ayuda a tener paz. Grandes consejos. Sí. Es una frase como sencilla, pero poderosa. Cien por ciento. Poderosa. Oye, Renata, antes de ir cerrando un poquito, ¿de qué trata la película? Aparte es una intercuela, o sea, ¿qué podemos esperar de ella? Lo que puedas decir, ¿verdad? Porque no quiero que te, el contrato a la de estas chiquitas, que hagas un Tom Holland. So X es el nombre oficial. So X. Yo creo que es el oficial. O sea, sí como que alude a, sabemos que es la décima, pero no es la décima porque es la intercuela, pero So X. So X. Y me da risa ahora que mencionamos lo de la X, que en algún momento dijo, Kevin, voy a luchar porque sea como So X, y que se diluya la A y la W, la A y la W, y que quede la X y que sea como México. Ah, wow. Ojalá. Atención, equipo de marketing. Atención. México, gracias, por favor. Este, nada, la peli es, creo que es la peli, es la primera en la que John Kramer es el protagonista, ¿no? O sea, va siguiendo con él, la historia, él cuenta la historia en esto, ¿no? Creo que vas a ver a un John Kramer justo vulnerable, o sea, de pronto así, porque sale en el trailer, ¿no? Así que llorando, o sea, es como jamás uno en la vida pensaría. Entonces, creo que es la primera peli que está contada ahí, desde ahí. Y él tiene cáncer, está un poco, sí, desahuciado, ¿no? Y le dicen que hay una doctora noruega que lo puede ayudar y que lo va a salvar, ¿no? Entonces, él habla con ella y le dice, ah, claro, yo te salvo. Vente a México porque en México tengo un espacio para ti y tengo un grupo de gente que me ayuda con esto. Entonces, ahí te veo y te vamos a curar del cáncer. Viene a México, él pasa el procedimiento, todo viene y de pronto descubre que fue un scam, que no era cierto, que no le quitaron el cáncer y entonces decide vengarse de la mejor manera, como él sabe, ¿no? Asumí que tú eres, no tienes que decir no, pero eres parte del equipo de los doctores. Exactamente, sí soy parte de ese equipo. Eres parte del equipo scam. Estaré en los juegos. ¿Te lo merecías? No sé, no sé, ya ustedes lo dirán después de que vean la película. No, oye, ¿y pudiste aportar algo un poquito de esta cosa mexicana, como en ciertos detalles, decir, no, pues yo pienso que lo haríamos así? Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila.